Joan, Tamara, mucho gusto de tenerlas aquí, de ya respondiste. Hoy en día que además estamos hablando y oímos principalmente cosas malas, de repente es muy alentador oír cosas buenas o cosas que los demás están haciendo uno por el otro. Tenemos aquí enfrente un poquito la información, ahora vamos a ver ya a las 3, a las 2 en pantalla. Pero, Joan, yo quería preguntarte, ¿qué estamos haciendo por esa gente que al ratito va a estar dando todo, si no es que ya lo está dando, por salvar vidas? Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo el día de hoy. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Ya respondiste, se unió, tuvimos una vinculación con Tom para este proyecto, donde Comedor Rodante, que es un proyecto que llevamos haciendo desde hace 4 años, deja de enfocarse para los familias de salas de espera de hospitales públicos, para enfocarnos en los que están de primera línea de batalla en los hospitales, ya sea los médicos, ya sea las enfermeras o ya sea las personas de limpieza. Oye, Joan, todos estos tú lo acabas de decir muy bien. Van a estar a la orden de batalla, van a estar ahí al pie del cañón, horas y horas y horas atendiendo. Y van a tener muchas necesidades, ¿sí? ¿Como cuáles? Pues creo que la necesidad principal, y siempre lo he mantenido así dentro de la fundación, es la salud integral. Y la salud integral es salud nutricional, salud mental y salud física, ¿no? De cualquier tipo de enfermedad. Entonces, siempre y cuando nosotros estemos sobre esa línea de trabajo, tratando de disminuir los riesgos, enfocándonos en prevención, eso es lo que van a necesitar. Van a necesitar comida, van a necesitar, empezando por, o sea, hoy, ¿qué necesitan? Cubrebocas, necesitan protección personal, y después, ¿qué van a necesitar? Toda la parte de alimentación. Por eso, nosotros, con Comedor Rodante, vamos a estar actuando próximamente. Tú ya tienes esto, que es Comedor Rodante, vas a estar trabajando, ya tienes esto. Explícanos un poquito, ¿qué es esto de Comedor Rodante? ¿Y qué van a estar haciendo con la comida? ¿Y cómo lo van a estar llevando? O sea, un poquito, ¿qué es todo el proceso? ¿Y por qué es tan importante? Bueno, creo que todos lo sabemos, cuando estamos tan metidos en nuestro trabajo, lo último que estamos pensando es, ¿a qué hora es la hora de la comida? Y así pueden pasar horas y pueden pasar días. Entonces, para nosotros es súper importante que las personas tengan las vitaminas y la energía suficiente para seguir atendiendo a las personas. Cuando a uno se nos bajan las defensas, todos sabemos, o por lo menos en mi campo laboral, como médico, sé que cuando a uno no se alimenta sanamente, se le bajan las defensas y es más fácil que se enfermen. Por eso, para nosotros es tan importante atacar y prevenir esta rama, como es la alimentación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estamos recaudando de dos tipos. Estamos recaudando de restaurantes que están preparando la alimentación para llevarla a los hospitales. ¿Cómo nosotros lo que estamos haciendo es buscando fomentar el círculo económico que claramente existe en nuestro país ahorita, esta necesidad? Y por otro lado, tenemos a las empresas grandes o personas físicas que nos están donando para hacer esto posible. Dami, ¿cuál es la importancia de todo esto también para la gente que pueda participar? Porque además, no nada más está sirviendo para atender a la gente que está en los hospitales. Esto está involucrando a mucha más gente, desde gente que quiera donar voluntarios hasta otras personas a las que también les va a beneficiar esto y que estuvimos también platicándolo la otra vez, como es a un amigo mío que tiene camionetas. Platícanos un poquito por qué esto le va a servir a toda la sociedad y hoy en día con toda esta economía detenida. Claro, mira Isaac, nosotros lo que estamos tratando es de involucrar a gente en nuestro proceso, ¿no? Y tú diste ahorita dos muy buenos ejemplos, ¿no? Uno es el señor de la lavandería o más bien el señor que se encarga de recoger ciertas cosas y repartir la lavandería, ¿no? Y está frenado porque no tiene trabajo. Entonces, a nosotros nos puede ayudar en el proceso de transportar la alimentación ya sea desde, o lo que estemos donando, desde nuestros centros de acopio hacia los hospitales o también si alguna persona quiere donar algo, nos puede hacer el servicio de ir a recoger estos donativos a casa de alguien o lo que sea, ¿no? El chiste es que la ayuda sea doble. Que ayudemos tanto a la persona que se quedó desempleada como a estos doctores que están de veras chambeando durísimo. Otro ejemplo de esto son los restaurantes. Como todos saben, los restaurantes están cerrados. Entonces, hoy por hoy lo único que les genera ingresos son los take-out, las comidas que se piden para llevar. Entonces, si el restaurante me hace a mí una comida a muy buen precio, pues yo la puedo comprar con los donativos y de esta manera entregarla a los hospitales. Entonces, es como un poquito reactivar la economía a favor de lo que queremos hacer, a favor de nuestro objetivo de llevarles comida, alimento y bebida a los, ¿cómo se llama?, doctores, enfermeras, empleados, de intendencia, lo del administrativo, todo aquel que esté en el hospital se puede beneficiar de nuestro servicio. Ojo, como tú dijiste, ahí quiero recalcarlo un poquito, también los restaurantes cumplen una labor importante y los servicios de transporte, o el que tiene camionetas en su negocio y hoy en día sus choferes están parados. Lógico, como yo dije, en oficina, por ejemplo, estamos haciendo home office, pues el mensajero debe estar haciendo entregas de la sala al comedor, al comedor a la sala, porque ni modo de tenerlo, pero hoy en día hay mucha gente que tiene camionetas, que tiene servicios, que puede estar ayudando también con esto. Y al mismo tiempo, activar su economía de alguna manera, lo mismo que restaurantes. Le fijamos un poquito esta parte, en qué estás involucrando restaurantes, mensajerías, etcétera, ¿no? Y la gente en general, ¿no? Bueno, cabe mencionar que estamos apenas comenzando, porque pues sí hemos tenido que un poco modificar estrategias por como se han dado las cosas, ¿no? Hay tanto cambio y tanta incertidumbre que es difícil establecer una estrategia bien definida desde el principio. Entonces, en cuanto a los restaurantes y los medios de transporte, estamos ahorita, creo que trabajando con tres o cuatro restaurantes que ya nos proporcionaron unos menús a un precio fijo, y que es un precio muy conveniente para ambos. Y entonces estamos coordinando con estas empresas de transporte, o como tú bien dijiste, gente que tiene camionetas paradas, nos está ayudando a recoger y a entregar. Oye, todo esto es bien interesante. Me gustaría hacer un break, diez segundos, para que volvamos a ver en pantalla, ¿sí? Los lugares de acopio, los lugares para llamar, los lugares para donar, para que la gente lo vaya viendo, porque seguramente habrá gente interesada ya en poder participar y en poder ayudar, ¿no? Joan, ahí la tenías. Mientras está, se los repito, si quieren decirlo, Otami, si nos las quieres decir para que sepan dónde estamos, etcétera, etcétera, con todo esto. Perfecto. Mira, los dos centros de acopio están, uno en Las Lomas, es Paseo de las Palmas, 1125 en Lomas de Chiquitetefec, y el segundo está en Calzada General Mariano Escobedo, número 150, dentro de las oficinas de Senacet. Perfecto. Ahí ya queda más claro, ayer vi. Estábamos hablando el otro día del Senacet, pero aquí ya queda. El Senacet están trabajando por junto con el Senacet, porque el Senacet es el que se encarga de toda esta parte de desastres naturales también, ¿no? Joan, y es interesante que estén ustedes con esto. Sí, Senacet se acaba de sumar con nosotros, estamos viendo la estrategia para que lleguen los donativos a donde más lo necesitan. Oye, esto yo creo que es también para Tami. Así como está Senacet, bueno, estamos Diario Judío, está Ticuno Landmakers, que sabemos que además está haciendo una labor impresionante, buscando la fabricación gratuita, digamos, de alguna manera, de respiradores, a base de una colaboración internacional de todo mundo, y los que tengan impresora 3B, por ahí un amigo que la estaba incultando, también Sebastián Seisman, con todo esto, y hoy Cadena también. Muy interesante, pero seguramente hay N cantidad de empresas que dicen, yo puedo aportar, porque seguramente no estamos hablando únicamente de dinero, como dijeron, sino a lo mejor podemos aportar. Las empresas que tengan, a lo mejor pueden dar alimentos, o pueden dar, no sé, platicanos un poco de esto, Tami, sobre cómo se pueden sumar empresas y gente. Primero empresas, porque seguramente decimos restaurantes. Claro, mira, ahorita tenemos, te puedo dar nombres de dos de las principales grandes empresas que se han unido a nosotros, y que son Fundación Alcea, y Lala. Ellas dos, la verdad, que son de las primeras en unirse, ya tenemos algo bien definido con ellos, tenemos en proceso muchas otras empresas grandes, que no quisiera darte el nombre, porque estamos todavía en proceso de ya tener un acuerdo, pero sí, en general, son todas estas empresas que nos pueden, ¿cómo se dice?, apoyar con donativos en especie. Es muy importante explicar esto, porque todo el producto que nos pueden donar viene empaquetado desde origen, y esto es, la verdad, muy importante en esta situación de contingencia. ¿Por qué? Porque así reducimos muchísimo el riesgo de contagio, el riesgo de contaminación, que eso, la verdad, también para nosotros es primordial. Por otro lado, los donantes, ¿cómo se dice?, personales o individuales, pues se pueden acercar con nosotros de mil maneras, desde donar dinero, o también, como muchas amigas mías, la verdad, lo han hecho, van a, cuando hacen sus pedidos de súper, piden algo extra, y me lo mandan a mi casa, y yo aquí ya lo mando al centro de acopio. Puedes, o sea, no, creo que es importante decirle a tu auditorio que no se necesitan grandes sumas de dinero para apoyarnos. Cualquier donativo cuenta. De veras, un paquete de aguas, un paquete de Gatorades, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿no? Uno, diez, cien pesos. Lo que sea, lo que sea. Esta es la segunda manera de apoyarnos, porque la primera, como dijimos, son las empresas, segunda, son donantes individuales, y la tercera, que es muy importante, pero que desgraciadamente, ahorita es muy difícil, es conseguir voluntarios. Sí necesitamos voluntarios que nos ayuden a, a lo mejor a entregar las cosas, a, no sé, tenemos siempre ahí algunas, este, cosas de logística que necesitamos que nos ayuden, y claro, lo entendemos, porque nadie se quiere poner en riesgo, ¿sabes? Pero bueno, sí estamos también solicitando voluntarios que estén, este, pues, este, dispuestos a trabajar con nosotros, claro que lo haríamos de la manera más segura, siempre cuidando de su salud, y deteniendo, deteniendo de, ¿cómo se dice? Joan. Sí, el cuidado más grande que podamos tener, y no ponerlos en riesgo. Claro, creo que para eso, Joan, si te iba a preguntar, están teniendo, esto no es, es para hospital, típico de hospital, para privados, públicos, ¿para quién es? Porque a lo mejor la gente ya, seguro solo van a ayudar a estos o a estos, ¿cómo lo están haciendo en estos hospitales? ¿Y cómo están cuidando un poco esa parte de, lo del riesgo del voluntario también, que va a ir a entregar las comidas, porque el trabajo del voluntario que están, son los solicitantes, recoger y entregar la comida, no queremos que estén en el, en el trato del día a día del hospital realmente, pero sí ayudar día a día al hospital. Gracias a, gracias, este, gracias a la licenciatura, tengo los contactos dentro de los hospitales públicos, y los hospitales privados, donde nos han recibido con los brazos abiertos, y han sido parte de nuestra logística, para que se, se realice de una forma adecuada, no solamente nosotros podemos llegar, y empezar a entregar las cosas afuera de los hospitales, tenemos que seguir unas reglas de seguridad, y de protección personal, no podemos estar en cuarentena, o decir que estamos en cuarentena, y decir que estamos ayudando, porque no hay congruencia, entonces la congruencia es trabajar, unidos a lo que tenemos nosotros que respetar, que es estar en casa, más llegar a lo que, a quienes lo necesitan, ¿cómo lo podemos hacer? Empezamos, bueno, se hace la recolección, se hace el traslado, y dentro de los hospitales, nosotros no tenemos derecho a entrar, por seguridad de nuestra gente, entonces los mismos hospitales, nos van a poner unos... ¿Por seguridad de la gente? De ellos hacia nosotros, y nosotros hacia ellos, aquí todo es bilateral, es de las pocas enfermedades que, o de los virus, que por primera vez nosotros, es un virus que es contagioso, altamente contagioso, que tenemos que tener estas medidas, siempre presentes, entonces, nos van a poner una asignación, de un espacio afuera de los hospitales, por ejemplo, el hospital general, es el primero que se sumó con nosotros, en el cual vamos a tener, un espacio donde el voluntario, va a entregar las cosas, no tiene contacto con nadie, y la gente de adentro del hospital, tenemos un doctor, o una persona encargada, de cada una de las áreas del hospital, que va a salir por su ración. Oye, repitamos, esto es mucho para hospitales públicos, y habrá una parte privados, pero públicos, porque en los privados, también hay algo que, cosa más importante, con todo esto, porque también hay gente, como en algún momento comentamos, es gente, que también tiene que comer y todo, sea privado, público, lo que sea, ¿no? Sí, este, lo más importante aquí es, cada día va a haber más, o se espera, que haya más hospitales públicos, y privados, que se sumen al COVID, actualmente solamente, hay ocho hospitales, que ya son COVID, y son a los cuales, estamos acercándonos, no podemos, y nos encantaría llegar y decir, ah, pues vamos a ayudar a todos, porque es obvio, que los hospitales en México, en la Ciudad de México, los hospitales son de concentración, por ende, los pacientes que no son COVID, se están trasladando a otros hospitales, y están sobrepoblados, de la misma manera, nos encantaría poder ayudar a todos, pero tenemos que ir seleccionando, como nos, en medida de lo posible, ¿no? Entonces, por eso, para mí es sumamente importante, y ayer lo estaba pensando en la noche, es frustrante para mí como médico, ver que todo mundo está tratando de respetar, estar en su casa, y cómo le estamos agradeciendo a la primera línea de batalla, o sea, ellos están dando la vida por nosotros, y nosotros, ¿qué estamos haciendo por ellos? Agradeciéndoles, ¿cómo les estamos agradeciendo? Si ni siquiera están recibiendo nada. Totalmente de acuerdo, porque además, hemos visto en otros países, que han salido a aplaudirles a los médicos, que ha salido la gente, que la gente está muy consciente, hemos visto memes, caricaturas, donde se ve a los superhéroes, y aplaudiéndole a los médicos, hoy sí, esa es la gente, esos son los verdaderos héroes, que no están, ojo, no nada más los médicos, con los médicos, con los médicos, las enfermeras, el que está limpiando el hospital, porque esto no serviría de nada, no serviría de nada, que el doctor estuviera haciendo su trabajo, y la persona que está atrás, recogiendo basura, limpiando, desinfectando, todo esto, o sea, todos ellos son, muy importantes, cada uno, desde el chofer de la ambulancia, el camillero, cada una de las personas, hoy en día, en un hospital, y fuera de él, es importante. Oye, yo quería preguntarte, ¿hay otras maneras de ayudar, como voluntarios, platicas un poquito? Exacto, yo quisiera retomar este punto, porque es importante, que el auditorio entienda, que nosotros no queremos poner en riesgo a nadie, y que debemos de hacer, y cumplir lo que las autoridades, nos están pidiendo, me refiero a que, de alguna manera, por ejemplo, este señor que tú conocías, o que conoces más bien, que tenía tintorerías, o que recogía de las tintorerías, bueno, pues él también, hasta cierto punto, es voluntario, porque me está dejando, estos tarifas de recorrido, de entregas más baratas, a eso me refería, anteriormente, cuando hablaba de voluntarios, que quieran trabajar con nosotros. Otro tipo de trabajo, que pueden hacer los voluntarios, necesitamos, por ejemplo, gente que nos ayude, con diseño, con redes sociales, mercadotecnia, porque la verdad, es que lo que queremos es, como dijo Joe, es cubrir, lo más que se pueda, y si necesitamos, que la gente nos conozca, que sepa quiénes somos, y entonces, ahí se puede sumar mucha gente, que desde su casa, nos pueden ayudar, con prácticas de mercadotecnia, con redes sociales, este, difusión, esos son también voluntarios, porque de alguna manera, nos están apoyando, pues por así llamarlo, pro bono, ¿no? No tenemos dinero, para contratar a un mercador, o alguien, algún diseñador, entonces, si necesitamos voluntarios. no es momento de contratar a ninguna persona, el dinero tiene que ir designado, a quienes más lo necesitan, y ahorita, todos somos vulnerables, pero los más vulnerables, son los que están en el campo de batalla. Qué bueno que los dios, es importante mencionar, que justamente, todo el dinero, es totalmente para ayudar, no hay aquí, cosas, el dinero es para ayudar, cualquier peso donado, está auditado, está checado, y se va a ir directamente, a, ojo, algunas comidas que se tienen que pagar, a restaurantes que están ayudando, a un precio irrisorio, sus comidas, lo sabemos de a uno que otro restaurante, les va a dar comida, a precio irrisorio, pero que les sirve para que el cocinero, ni siquiera para que gane el empresario, porque es importante, para que el mesero, el cocinero, reciban algún dinero de esto, me tocó recibir de alguien, en algún momento dado, algo que pedimos de comida, para el otro lado, y el dueño nos dijo, yo no soy, dale profinal, a esto para que le dé, al mesero, y al cocinero, es muy importante, igual para los choperes, el día, como decía, en un momento dado, en una de las preguntas, el chiste es, también que haya un poquito de economía, que haya un poquito de movimiento de dinero, y todo el dinero que está recaudando, en este momento, ustedes, es para ayudar, que quede muy claro, y se los apreciamos todos, y por lo mismo, en diario Julio, nos sumamos a la parte, que dice Tami, de ayudar en difusión, en esto, hacemos esta entrevista, pero aparte, lo estamos compartiendo en redes sociales, ayer que lo medio compartimos, ya dos o tres personas nos dijeron, adelante, que ayudamos, seguramente muchos van a sumar, con todo esto, y en diario Julio, estamos puestísimos, justo además, tenemos nosotros, una campaña de buenas acciones, donde estamos sumando, buenas acciones, que son desde la más mínima, desde la persona, que le puso un plato de agua, al perro del vecino, o a cualquier animal, o que le llevaron, estábamos oyendo, gente que le llevó comida, a otra persona, de todo esto, hoy, una de nuestras líneas, y de las que va a tener que resistir, arduamente, son los hospitales, y por eso, les agradecemos, lo que estén haciendo, curiosamente, dejando muchas otras cosas, porque aunque muchos digan, estoy en cuarentena, y no estoy haciendo, y no tengo que hacer, esta es una buena oportunidad, y por eso, les quiero preguntar, a las dos, primero, si quieres, como mamá, que eres, tienes tu trabajo, tienes tus cosas, cómo darse ahorita tiempo, para también esto, y hacer esto, y ayudar, todos somos personas, o sea, ninguno de ustedes, es el especialista en fundaciones, ni el especialista en ayudar, son personas, como todos nosotros, y como decimos, es la sociedad, la que está respondiendo, con estas cosas, como ha sucedido, siempre, en cualquier desgracia, en nuestro país, y hoy, tenemos que ser todavía, más solidarios, Sí, mira, la verdad es que esto, es como muy nuevo, empezamos, creo que a trabajar, hace como, no sé, dos semanas, diez días, y la verdad que, somos cuatro mujeres, mexicanas, que nos unimos, simplemente, con el objetivo, de poder ayudar, y reconocer, a todo el personal médico, y de los hospitales, en general, como ya hemos dicho, este, y sí, como tú dices, cada uno, tenemos nuestras rutinas, y nuestras, este, lo que hacemos, día con día, pero fíjate, que, creo que entre más ocupado, está uno, como que más tiempo, tienes para hacer cosas, ¿sabes? Y a mí, esto en lo personal, además de que me da, una gran satisfacción, poder ayudar, me mantiene ocupada, ¿sabes? El estar pensando, todo el tiempo, en qué hacer, cómo poder lograr más, cómo poder convencer, a tal empresa, como, estoy enfocada en algo, tengo un objetivo, tengo algo que hacer, todas las mañanas, y eso, la verdad, que a mí me encanta, porque me siento productiva, y además, me sirve de terapia, me aleja de tener cualquier, este, pensamiento negativo, de estar conectada a las noticias, todo el día, entonces, creo que es como un objetivo de vida, por esta temporada, no sé cuánto dure, pero estamos muy contentas, las cuatro, este, desgraciadamente, Cintia Araf, no está aquí, no pudo, no está con nosotros, y también, se va a mencionar, a Carolina Suárez, que es, este, la otra persona, que está con nosotros, nosotros cuatro, y estamos muy contentas, de hacerlo, y sí, sí estamos ocupadas, pero encontramos siempre el tiempo, para poder, este, ayudar, aunque sea un poco. Joan, tú, ya sabemos que tienes toda la fundación, todo eso, pero hoy, tienes 20 mil cosas también, en la cabeza, estás en todo eso, cómo hacerle ahorita, para, para estar coordinando todo esto también, en tu parte, y qué bueno que mencionaste, que son cuatro, porque creo que es también valioso, que expliquemos un poquito, Joan, cómo se dividió, que son, ustedes cuatro, trabajando en conjunto, cada una con un papel, hasta eso es importante en estos días, hasta en las conversaciones por Zoom, está cambiando, hoy tenemos que trabajar, hoy ya no hay reuniones como tal, como tal física, hoy tenemos que trabajar diferente, y es algo de lo que están haciendo. Claro, creo que, toda la vida, he trabajado, y he fomentado, que no tenemos que movernos, para ser exitosos, y dos, este, creo que para mí, lo más valioso es, que en estos momentos, el ego no existe, y solamente existe, el buscar el bien para todos, entonces, la ayuda, tiene que verse, desbordada, para que todos encontremos, nuestro lugar, por eso cada una, uno, tienes que saber, y disfrutar, qué es lo que te gusta, o sea, qué es lo que te gusta hacer, y eso, eso es lo que tienes que hacer, si tú haces algo que no te gusta, los resultados van a ser otros, entonces, las cuatro mujeres, hemos escogido cosas, que se nos da, que lo disfrutamos, y sobre todo, que estamos ahí, una para la otra, porque, detrás de que nosotros estamos, detrás de esa barra de batalla, todas estamos teniendo, nuestro propio COVID, entonces, también tenemos que estar conscientes de eso, y cuidarnos nosotros, para poder empezar a cuidar a los demás. Ya para terminar, te pedía, si nos vuelves a poner, la gráfica, bueno, la tabla, donde están, todos donde se puede donar, donde se puede hacer los centros de acoso, para que la gente la vea, ¿sí? Y así, mientras nos despedimos, la gente está viendo, cómo, dónde pueden ayudar, ahí están los teléfonos, las direcciones para donaciones, cada una, los centros de acopio en dos zonas, y las cuentas bancarias, ¿no? Tami, algo más que nos quieras decir, importante en estos minutos, alguna, un cierre de esto, que es tan importante. Claro que sí, antes que nada, Isaac, te quiero dar las gracias, por dedicarnos tu tiempo, y por apoyarnos, y quisiera recalcar, otra vez a tu auditorio, que lo más importante, es que sepan, que no queremos poner a nadie, en riesgo, que estamos, que creemos, que todo mundo debe de cumplir, con lo que nos está, este, diciendo el gobierno, y que, hay tres diferentes formas, de ayuda, y que nos pueden ayudar, de la manera que ustedes quieran, la primera, es como dijimos, son empresas, que se puedan sumar, a nuestra causa, dos, gente individual, que quiera dar, este, algún tipo de donativo, ya sea en especie, o monetario, y tres voluntarios, haciéndonos, pues como dijo Joe, lo que saben hacer, ¿no? Si ayudarnos en redes sociales, este, mercadotecnia, difusión, todo lo que, nos pueda ayudar, para que le llegue, este mensaje a más gente, siempre, siempre, siempre teniendo en mente, que hay que cuidar a la gente, no queremos poner en riesgo, a nadie. Pues Joan, Tamara, Carolina, que no están, y Cintia, pero también hay que agradecerles, esta gran labor, felicidades, tanto ayer respondiste, y a todos los que han sumado, seguramente se sumarán, muchos más de esta causa, gracias por estarlo haciendo, maravilloso lo que están, y ojalá esto, nos ayude a todos, y además, a los que no tenían en qué ayudar, señores, una entre esta causa, seguramente, encontraremos cómo ayudar, desde nuestras casas, o los que puedan, y tengan, desde afuera de ellas también, y aprovechando, nuestros recursos, por el bien, ahora sí, de todo, porque si esto no se para, nos afecta a todos, no es una parte de la sociedad, y otra no, nos afecta a todos, y todos los mexicanos, y todo el mundo, porque ahora sí, aunque estemos recluidos, en nuestro país, y en nuestra casa, le afecta a todo el mundo, nos importa a todo el mundo, gracias que hay gente, como ustedes, como dije, hay que apreciar, las buenas acciones de cada uno, ustedes están haciendo, mucho por la sociedad, y por cada persona. Muchísimas gracias por todo, y los invitamos, a responder. Gracias. Gracias.